Hola, aquí Andrea Lucila Rincón, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para no perderte las novedades de CNICE. Luego de que el globo bajara el pulgar con la primera propuesta de 700.000 dólares, esta semana el Sinaís volvió a la carga y puso sobre la mesa 1.200.000 de la moneda estadounidense por la totalidad del pase del marcador central, que queda libre a mitad de año. Más allá de que se estiró un poco más, los números no convencieron a la directiva que Mera. Meroja, uno de los futbolistas más destacados de la última liga profesional, tiene ofrecimientos del Riga de Letonia y de Alba de Emiratos Árabes Unidos, pero en la Ribera aseguran que quiere vestir la camiseta azul y oro en este 2023 y es por eso que intentarán que firme un precontrato y llegue en libertad de acción a principios de julio. Desde hace ya varias semanas que Boca y el caudillo de 27 años arreglaron todos los detalles del nuevo vínculo por cuatro temporadas, aunque solo falta que ponga el gancho. Consultado por TYC Sports sobre este escenario desalentador para Huracán, Garzón reconoció que sería mal visto y fue claro, no creo que lo hagan. Confío muchísimo en el jugador, Boca me dijo que nunca haría una cosa así. Confío mucho en Lucas, siempre demostró ser buena gente, no creo que se vaya así de Huracán. Voy a seguir confiando hasta que me demuestre lo contrario. Y remarcó tras la victoria de su equipo ante Chupanqui en la Copa Argentina, desde el momento en que están haciendo ofertas es porque quieren al jugador ahora, tenemos muy buena relación con Boca y no creo que lo vaya a hacer ni Boca ni Lucas. El defensor central del globo aseguró estar tranquilo y manifestó que tratamos de estar al margen de todo, a la espera de que se resuelva su situación, a pocas horas de que cierre el mercador de pases.